El Rey León Pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser Nadie o nadie como yo, la puerta del canelo Serás el lindo más voraz y así será mi voz Pues un gato suena más feroz Hoy yo voy a ser Rey León Aún te queda mucho por andar jovenago, si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije que... Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga ¿No te das cuenta que... ¿Cómo debo ser? ¡Pasalla! Libre para ser mi ley Quítate eso de la cabeza Libre para ser el Rey Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar Si eso llamas monarquía no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África, de mi estoy a vivir Tampoco tengo vocación Hoy yo voy a ser Rey León Mira como bailo Mira como ando Mira donde mires Siempre estoy al mando ¡Aún no! Tampoco en sus canciones sin dudar En bosques, en sabanas, en el mar Me dicen a veces y pasó canción Hoy yo voy a ser Rey León Hoy yo voy a ser Rey León Hoy yo voy a ser Rey León En un sitio ideal Aún por encontrar No hay necesidad No hay necesidad De al mundo enfrentar Quiero un mundo en que No haya nadie más Tal vez yo no tenga el valor Más dentro de mi corazón No sé Nos guiará el amor Todo sitio es Mi hogar Si siempre estamos juntos Al fin Brillará el sol Y yo te amaré Pues hoy te encontré No se guiará el amor Yo sentí temor Más hoy comprendí No es malo el amor Y nunca tiene fin Brilla en tu mirar Brilla en tu mirar Un mundo feliz Y si comprendieran los demás La dicha que tu amor me da Sabrá Nos guiará el amor Todo sitio es Todo sitio es Nuestro hogar Estando siempre juntos El fin Brillará el sol Pues hoy te encontré Y yo te amaré Nos guiará el amor Sé que no guiará el amor Sé que el nos guiará el amor Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Cuando un joven era él Cuando un joven era yo Muy bien Gracias Sintió que su aroma Le dio mucha fama Vació la sabana Después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos El viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a hortensia ¡Mi nombre no te queda! Y mucho sufrí yo ¡Ay, cómo sufrí yo! Cada vez que yo ¡Opa! No enfrente de los niños Oh, perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir ¡Sí! ¡A vivir así! ¡Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡Ay, cómo sufrí yo! ¡Ay! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Gracias.